Si no nos capacitamos, nos quedamos, nos comen. El mundo está cambiando, el negocio cambia, el e-commerce viene muy fuerte. Nosotros que estamos puntualmente en fronteras con Brasil y con Paraguay, tenemos una particularidad distinta. Entonces, no es solamente hoy que nos tengamos que capacitar, es permanentemente. Tal vez hoy lo que hacemos es ver que acá hay un repertorio muy completo, es un evento muy importante, es un evento que CAME lo hizo en tres lugares de la Argentina y posadas, digamos, Misiones fue elegido, o sea que tiene una cuota, un valor más alto. Pero realmente yo creo que todos, empresarios, comercios, chicos, emprendedores, se tienen que capacitar permanentemente. Y de tu experiencia en turismo, en hotelería y todo, ¿cómo vamos? Se dice que este año, si bien ha sido difícil, pero que este año estamos poco a poco manteniéndonos por lo menos. Cuéntanos un poco, ¿cómo nos está yendo en este sector? No, el tema del turismo tiene un nariste distinto. O sea, nosotros, Argentina normalmente exporta más turismo. O sea, cuando vos mirás la balanza comercial, es más el dinero que se iba de lo que entraba. Cuando vos tenés un dólar a 45 pesos, somos, digamos, más baratos para el extranjero venir y eso hay que aprovecharlo. En la provincia de Misiones, puntualmente, Misiones es este vértice que tiene la Argentina y es un destino que cada vez viene más fuerte, cada vez viene con más potencia. Las siete maravillas, una de las siete maravillas del mundo, que son las cataratas, ahora la selva misionera, no hay que olvidarse que cada vez todo lo que es jesuita viene cada vez más fuerte. Todo lo que es la parte del Yabotí, el Alto Paraná, que nosotros le llamamos el Moconá, pero en realidad es toda la selva paranaense nuestra, es muy importante. O sea, el turismo en la Argentina viene cada vez más fuerte y Misiones va a ser, con todas las nuevas conectividades que tenemos aéreas, va a ser uno de los destinos que vienen para quedarse en la Argentina con el turismo. O sea, que realmente es muy positivo. Digamos que a pesar de un contexto de crisis económica, podríamos hablar que la isla, por así decirlo, está siendo el turismo, porque está teniendo, digamos, cuando muchos sectores caen, el turismo se está manteniendo. En Iguazú se mantuvo, el Iguazú está viviendo un muy buen momento. En el resto de la provincia cuesta más, dependemos mucho de los fines de semana largos y de los eventos. Ejemplo, Posadas esta semana está con muchos eventos. Tenemos este fin de semana largo que viene el turismo de carreteras y eso hace que la zona sur de Misiones, Garupá, Candelaria, Apóstoles, Posadas, ande muy bien. Hoy la vedete es Iguazú, por la cantidad de conectividad aérea, te permite hoy vender de otra manera. Te permite vender dos o tres días, tenés conectividad con Rosario, tenés conectividad con Córdoba, con Buenos Aires, muy pronto a llegar desde España al avión. O sea que lo de Iguazú es un, digamos, no tiene retorno. Lo que necesitamos ahora es trabajar para seguir derramando en la provincia esa cantidad de turistas que están entrando. Si bien tenemos Iguazú, pero tenemos otras zonas muy interesantes dentro de Misiones, ¿cómo podemos hacer para potenciarlo? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Posadas se está orientando más el turismo de eventos. Digamos, ¿qué otro tipo de turismo novedoso o de tendencia puedes apreciar y en qué ciudades ves ese potencial? No, Misiones hay que ofrecerla completamente. Vos lo que tenés que ver y apuntar es a qué público le vas a vender y qué le vas a vender. Vos tenés gente que puede venir más tranquila a Misiones, tenés muchos Lodge en el interior de Misiones, hay demasiada oferta. Realmente a mí cada vez me sorprende más, no la termino de conocer a la oferta que hay. Si querés hoy alojarte en un lugar bien arriba de Misiones donde no hay luz eléctrica, vas a lograrlo. Hay mucho de lo que es el agroturismo, chacras que viven de la tierra, que te enseñan a cómo se vive la tierra y también podés convivir un día o dos días de eso. Tenés hoteles 5 estrellas, Posadas está con una hotelería media bastante buena, el interior de Misiones está con una buena hotelería, Posadas, copiamos un poquito a los salteños que te dicen que el cerro de los 7 colores salteños no es así. Bueno, los esteros Liberá son correntinos pero el punto de partida es Posadas, o sea que tenemos en un radio de 300 kilómetros dos parques nacionales totalmente distintos. Uno es el de los esteros Liberá y el otro el del parque nacional Iguazú. O sea, Iguazú tiene, Misiones tiene mucho para vender. Podés venir a hacer camping, podés venir a hacer rasting, podés andar en bicicleta, podés hacer cabalgata, simplemente relajarte, hay aguas termales. O sea, realmente lo de Misiones cuando uno la empieza a descubrir, nosotros sepamos vendernos como misioneros, defender como misioneros lo que tenemos, siempre hablamos de Puerto Rico, de Centroamérica. Bueno, nosotros tenemos todo eso como para salir a venderlo. Por último, cuéntanos, digamos, ¿qué planes tienen ustedes? Yo sé que tú estuviste mucho tiempo dirigiendo la asociación, ahora cómo te va, qué planes tienen, si hay alguna perspectiva, no sé. No, nosotros, hay una realidad, la crisis económica nos castigó y nos castigó mucho a todos. Esperemos que esto haya sido el piso de la caída de la crisis. Nosotros lo que estamos haciendo es unirnos a nivel provincial con la Federación de Cámaras de Turismo. Hemos dividido la provincia en regiones, hemos dividido en regiones puntualmente para que la problemática de cada región sea transmitida y podamos sentar eso en una mesa de diálogo en lo público y privado con el Ministerio de Turismo, con las municipalidades y trabajar en conjunto para ver cuáles son las falencias y qué es lo que cada uno puede mejorar. Pero se viene trabajando, lo que pasa es que cuando vienen estas crisis realmente complican. Pero si este fue el piso de la crisis, nosotros estamos preparados para empezar a salir adelante y defender y salir a vender misiones.